Quiero ver un Paraguay Quiero ver un Paraguay Quiero ver salir al sol De un nuevo Paraguay Con paz y un buen trabajo Nuestras familias prosperarán Quiero ver un Paraguay Donde nadie quede atrás Quiero que esta tierra Vuelva a sentir una felicidad Vamos a estar mejor Vamos a estar mejor Con alguien bien preparado El futuro es prometedor Vamos a estar mejor Vamos a estar mejor Con Santi de nuestro lado El futuro es prometedor Vamos a estar mejor Vamos a estar mejor Gracias por ver el video